¿Qué es el Enfoque de Igualdad de Género y de Respeto a la Diversidad? Por ejemplo, en el campo laboral seguimos siendo un país en el que solo el 60% de las mujeres en edad de trabajar efectivamente lo hacen, mientras que en los varones la cifra alcanza el 80%. La brecha salarial que impacta a las mujeres trabajadoras es cercana al 30%, agravado por el incumplimiento del derecho elemental de a igual trabajo, igual remuneración. Por ello, es necesario que el Estado peruano promueva una educación que busque eliminar las desigualdades, la violencia y la intolerancia social que aún existen en nuestro país. Trabajemos juntos para transmitir a nuestros hijos la importancia de generar un entorno laboral justo, donde todos los peruanos puedan desplegar su talento y compromiso con libertad y respeto. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.